... Vamos a comenzar la rueda de prensa para dar cuenta sobre una importante operación realizada por la Guardia Civil desarrollada en todo el territorio nacional, la operación Pilumnus, sobre pornografía infantil. Me acompañan en la mesa la comandante Alicia Vicente, jefe del grupo de personas de la Unidad Técnica de Policía Judicial, el capitán Carlos Igual, jefe del EMUME Central, equipo mujer menor, y el sargento Pedro Corrales, también perteneciente al EMUME Central y especialista en pornografía infantil. Lo primero es decirles que la operación se llama Pilumnus y el nombre no es casual. El nombre fue puesto porque Pilumnus es un dios de la mitología romana y es el dios que en Roma se consideraba protector de los niños de la infancia. La operación Pilumnus ha sido una operación que se ha realizado en 36 provincias españolas. Es una operación en la que han intervenido más de 100 juzgados de instrucción, con un resultado de 92 entradas y registros domiciliarios. Como resultado, se ha detenido a 102 personas, repartidas por toda la geografía nacional. Destacar por número de detenidos la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Comunidad Autónoma de Cataluña, con 24 y 21 detenidos respectivamente. Destacar el número de agentes que han intervenido en esta operación, en concreto 136 agentes especializados en investigaciones tecnológicas y en tratamiento de protección de menores. Destacar igualmente que, aunque la operación ha sido realizada principalmente por 136 agentes especializados, ha habido un apoyo de las unidades territoriales en las entradas y registros y en las investigaciones de más de 200 agentes. Se han liberado a 10 víctimas, se han identificado a 10 niños. En total, se han conseguido aproximadamente más de 450.000 archivos explícitos de pornografía infantil, lo que supone más de 1.000 terabytes de información. Importante, se han logrado detener a estos 102 autores de consumidores de pornografía infantil, entre los que había no solamente consumidores y distribuidores, sino algún productor. Importante que se ha conseguido detener en esta fase. Gracias. 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 Gracias.